¡Hola a todos chavales! ¡Chas y Teik! Y en este vídeo vamos a jugar al competitivo de Brawl Stars Porque por si no lo sabéis estoy en Legendario 2 Y en este vídeo quiero llegar a Legendario 3 Y luego ya para otro vídeo podremos intentar llegar a Maestros Porque todo esto lo estoy haciendo con Randoms O sea, no voy a jugar con un equipo ni nada Sino que voy a jugar con Randoms Con Randoms y con el gallo que me acaba de salir Porque madre de Dios, macho Y de hecho, no solo abriremos el Startup competitivo de llegar a Legendario 3 Sino que también en mi cuenta secundaria estoy en plata Que a ver, en la cuenta secundaria no juego Pero bueno, estoy a una partida de conseguir el Startup competitivo de ahí Que a lo mejor me sale algo, no lo sé Pero bueno, así abrimos dos en este vídeo Pero antes de pasar al juego, algo súper random que os voy a decir Y es que el canal secundario, que se llama Dake por si no lo conocéis Ha llegado a 5 millones de suscriptores O sea, yo de repente me llamo Paco González Así de repente La verdad que no entiendo nada Pero de verdad, muchísimas gracias a todos por apoyar el canal secundario Que por si no lo conocéis os lo dejo en la descripción Y nada, solamente comentar eso Que el canal secundario no solo ha superado al principal Sino que encima lo ha duplicado ya casi O sea, estamos locos Pero bueno gente, pasamos al juego Y como veis aquí, a ver, estoy en Legendario 1 Lo que pasa que en realidad estoy en 2 Lo que pasa que he perdido una partida antes de grabar Pero bueno, es como si estuvieran 2 Y da igual, en este vídeo vamos a masacrar Vamos a ir a Legendario 3 Y puede que incluso lleguemos a Maestro también Ya no me refiero tanto en este vídeo Sino que si más adelante queréis que os suba un vídeo llegando a Maestro Apoyad el vídeo con un like Suscribiros al canal con la campanita Si aún no lo habéis hecho Y también os recuerdo que se viene un nuevo pase de batalla Dentro de menos de una semana Que es el debut Que para mí es de los mejores pases de batalla que han habido Porque la skin es increíble Y si lo tenéis pensado comprar Ya sabéis que podéis poner por la tienda El código godé que la tienda de Brawl Stars Es que se agradece un montón Y como digo, si veo que tiene apoyo este vídeo Dentro de pocos días os subo un vídeo llegando a Maestro Con random O sea, bueno, esto va a ser un espectáculo Pero bueno, yo lo intento Pero bueno, gente Dicho esto, ahora sí tenemos todo listo Le vamos a dar a jugar Y a ver que nos empareja Porque como digo, voy con gente aleatoria No sé si va a ser buena o mala Pero bueno, lo primero que tenemos es Balón Brawl Y tenemos un mapa que está guay Creo que puede estar chulo De hecho, está tan chulo que me va a quitar a Edgar Por si acaso algún enemigo se quiere elegir a Edgar Pues que no me moleste Y de Brawler que me voy a elegir Os diría Buah, no sé cuál Igual Sandy, eh Igual puede caer Sandy, eh Sí, 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 sí Va a caer Sandy Sandy creo que puede ser buena opción Porque tenemos un... A ver, el Chrome me lo reviento con tres básicos Creo que es buena Lo malo es que tenemos un Gale al 9, eh Y se llama Super... ¿Por qué se la han cambiado? Bueno, no me quejo, no me quejo No me quejo, no me quejo Ojito, porque vamos con Supercell, eh Supercell con una L No con una Venga, va, se puede 23 segundos Madre mía, vamos 1-1 Esto, esto no sé yo ¿Puede que la marquemos? ¿Me la pasas? Vamos, 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 vamos En empate, señoras y señores No está mal Pero bueno, vamos a la segunda De momento normal O sea, aquí no ha pasado nada Directamente Es la primera partida 0-0 Pero ahora sí llega el momento de concentración Por favor, porque es que lo de antes A ver, es como segunda ronda Pero no hemos hecho nada O sea, acabamos de empezar La cosa es A ver, tengo un Surge por la derecha Creo que... Ahí está No, no me reviento No me reviento, es menos mal, chaval Vamos, vamos, vamos Que la marcamos, vamos Que la marcamos ¿Esto puede ser gol? O sea, si lo hacemos bien Somos tres al mismo contra uno Lo que pasa es que van a spawnear A ver, yo podría dormir a alguien En verdad Lo que pasa es que el Surge Va a saltar en cualquier momento En cualquier momento Se lo va a comer la tara Madre mía ¡Los duermo! ¡Madre tú! ¡Qué galle! ¡Te acabo de meter! Por favor, por favor Esto es gol Esto es gol 100% Esto es gol 100% Tirito por aquí ¡Madre de Dios! ¡Qué jugada! ¡Que les he dormido a los dos! ¡Tú! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto está ganado, eh Esto está ganado Tiro ulti por aquí Es bastante buena Pero claro Los enemigos ahora retroceden Tenemos que ir al ataque Tenemos que ir a... Supercell no moráis No moráis, compañeros ¡Madre mía! Viene este hombre Y le duermo otra vez ¿Vale? Para afuera ¡Qué locura, tú! 1-0 ¿Nos van a marcar? No creo que nos marquen, ¿no? No creo que nos marquen, ¿no? Vale Ayudamos por aquí Un tirito que se lleva el bo Bueno, espérate Voy a coger la pelota tranquilamente La alejamos por aquí Se la paso a la tara Bueno, pues no hay tara ya ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Vamos, Gale! ¡Vamos, Gale! ¡Vamos, Gale! ¡Vamos, Gale! ¡Buenas ulti! ¡Qué locura! ¡Eh, qué buenos randoms me han tocado, ¿no? Y esto lo marco yo Esto lo marco yo ¡Señora, sí, señores! ¡Golito! ¡Madre mía! ¡Ojo, empezamos fuertes, eh! ¡Empezamos fuertes! ¡Madre mía, tú! Vale, segunda ronda Esta la podemos ganar también, ¿eh? Si se nos complica Nos pueden ganar fácilmente Porque en cualquier momento nos la lían Pero yo confío, la verdad Yo confío que si lo hacemos bien Por favor, Gale Gale No te pongas a hacer cosas raras ahora, ¿eh? Por Dios ¡Madre mía, tío! Y espérate que nos van a marcar Efectivamente ¡Ay, gozo la ulti! ¿Pero qué hace? Bueno, a ver, no pasa nada Empezamos mal, ¿eh? Empezamos... Empezamos que tenemos que remontar esto ¡Se puede! Yo confío Vosotros confiáis Yo confío, ¿eh? 100% que esto lo remontamos Vale, voy a dormir a este hombre por aquí Le doy un par de tiritos Buena, vamos para arriba Supercell, ¿qué haces? Vale, buena, buena, buena La tiene el bo... Tú, esto es gol Por favor O sea, como no marquemos esto Pásala ¡Qué buena! ¡Qué bueno! Oye, escúchame El Supercell es bueno Bueno, al menos es bueno O no se caga encima, ¿sabes? Una de dos Que al menos está haciendo cosas normales Que debería hacer una persona normal Que es pasar la pelota Pero bueno, el Krog puede que salte a por mí En cualquier momento Si ocurre eso tendré que dormirle Que creo que va a pasar ¿Saltas o no? ¡Ay, madre mía, tío! Esto tiene que ser gol Espérate que salta este hombre No hace falta dormirlo Tiene un ulti por aquí Hacemos mucha presión Y esto, esto... Puede que sea el segundo gol, ¿eh? Igual lo remontamos ya Puede que sí, puede que sí Pásame la Gale, pásame la Gale Tengo la pelota No, es que no puedo A ver, podría dormir a alguien ahora Pero es que... A ver, me puedo... Igual me puedo colar por aquí Y le duermo... No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, ¿por qué no le he podido...? ¿He hecho un rebote malo? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha ocurrido ahí Pero bueno, igualmente Marcamos el gol, Supercell No... Supercell marca... Supercell, tío Supercell, tío De verdad, macho Que podía ser... La podía haber marcado fácilmente, ¿no? Madre mía Está triste Supercell Supercell no esté triste Le perdonamos, ¿no, gente? A este random A ver, está jugando bien O sea, por ese fallito No va a pasar nada Pero bueno, igualmente Tenemos que remontar esto, ¿eh? O sea, 100% Hay que ganar esta partida Porque si no voy a bajar más Y empiezo a tiltear Y no quiero... Ese gallete era bueno Casi pilló otra vez al bot Pero bueno, subimos para arriba Marcamos, marcamos Vamos, mucha presión por aquí El bot donde estás... Donde estás está escondido Vamos, vamos Ulti Tengo ulti ya, ¿eh? Si doy a alguien más Tenemos la ulti Vamos, vamos Ya está, ya está Esto es gol, esto gol No hay más No hay más, señoras y señores La marca, ¿quién la marca? ¿Supercel? ¿Supercel la marca? Vale, bien Ganamos la partida Con la remontada ¿Y cuántas kills me he hecho? O sea, 22 kills 127.000 de daño, chaval Madre de Dios Y me dejan un like Y me lo he pasado bien Me lo he pasado bien Madre mía, tú Qué partida más intensa, ¿eh? O sea, escúchame Tiene cositas esto Pero bueno, legendario 2 No me dan recompensa Porque como ya os he dicho Lo he bajado antes Así que no me van a dar nada Y ahora sí llega el momento De tirar hacia adelante Vamos a subir a legendario 3 En este vídeo 100% Así que concentración Y que me toquen buenos randoms Por favor Vamos, Jackie Te abro la por aquí Vamos, vamos La marca es la marca No, Jackie, no No, Jackie, no Y nos hacen el muro, María Por el amor de Dios El Sprout, qué pesado Qué pesado, tío Qué pesado La quita Vamos, vamos No, tío Qué pesadez por Dios este hombre Y se llevan a la Jackie Creo que la marco Nada, la pillan No me lo puedo creer De verdad Pero bueno, la marco Me da igual, si me la pasas la marco Si me la pasas la marco Vamos con los dos Me da igual Me da igual ¡Epa! Madre de Dios, chaval Por debajo del Cordelius Y ganamos la partida de esa manera Qué guapo, ¿no? Qué épico Pero bueno, gente Otra partida más ganada Y subimos un poquito más de nivel Porque estamos ya Nada más y nada menos Que con 127 puntitos más Que bueno, para subir poco a poco Entran bien ¡Ay, espérate! Que tenemos Stardust No me lo puedo creer ¿Mítico? Sí, anda, no me lo puedo creer Pero, ¿qué me vas a dar? Por favor Vale, bueno, créditos No está mal Y me das también un pin por aquí De la Pascua Con el conejito Un Spray también Que no está mal Pero toca continuar Para llegar al Legendario 3 Es que nos estamos acercando Poco a poco Y tenemos atraco Bueno Te diría que te voy a bloquear A Crow, ¿eh? Porque Crow es muy molesto En este mapa Así que me lo voy a quitar de encima Y voy a seleccionarlo Voy a elegir desde ya Por favor, que no me lo quiten, ¿eh? Me voy a elegir a Brock Que no me lo quite nadie Por favor, ¿eh? Por favor Quiero Brock, quiero Brock Quiero Brock Me lo van a quitar, ¿no? Me lo van a quitar Muy seguramente Electro Electro, quieto Electro, te estoy viendo Electro, te estoy viendo Es mío, Brock, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Y que me voy a poner a Nani Pues cambio por Nani Es que quiero, quiero Un brawler de larga distancia Piper está cogida ya Así que me pongo Nani Me pongo esto por aquí Estamos listos No sé qué va a pasar Pero me voy a vengar del Brock, tío Me has robado el brawler Que bueno, a ver, en verdad Nani No está malo O sea, tampoco es que me queje Porque creo que puede venir bien también Y con la skin guaparda que llevo Es que es una skin Me parece de las mejores skins del juego Es brutal Pero bueno, concentración Y el Brock, ¿dónde está, eh? Quiero ir a por el Brock, tío Es que quiero ir a por el Brock solamente Aunque bueno, espérate Que nos están reventando la caja, eh Bueno, vamos a perder la primera ronda No me lo puedo creer A no ser que hagamos una remontada épica De repente Mira esto, tío Madre mía, tú Qué desastre Esto es un desastre, eh Esto es un desastre Si no hacemos una defensa de repente Es que mis compañeros Se están evaporando Se están evaporando todos Toma, uno por aquí Otro por aquí Madre mía, chaval Y espérate, ¿tiro la ulti? ¿Tiro la ulti? Vaya, le empieza, acabo de hacer Vamos con la ulti Voy a ir a la caja O sea, podría ir a por la Piper Pero voy a ir a por la caja De hecho, capaz que doy a alguien, eh Capaz que doy ¡Toma el Brock! No me lo puedo creer Vaya, vaya, vaya chaval Vaya chaval Vaya chaval Vamos Piper Otro fuera Me hago la triple kill, eh Me hago la... Uy Me estoy limpiando todo el mundo La cosa es ¿Remontamos esto? Es que se puede remontar Pero está complicado Porque madre mía, tío Madre mía, tío Vamos a la caja como se pueda Este hombre para afuera también Voy a tirar la ulti por aquí Que de hecho Bueno, de hecho le voy a dar a la colet Porque si no va a venir a por mí Como una loca Y espérate, la Piper fuera, tío La Piper tiene que ir fuera Madre de Dios Mis compañeros Al menos que hagan algo Por favor, vale, bien Cold Es que tío Antes se estaba muriendo todo el rato Y esto es reventada, eh ¿Remontamos? ¿Remontado? No me lo puedo creer Estamos remontando, eh Estamos remontando Madre de Dios Va la colet un poco loca La reviento a la colet Vale, buena Jessie Y esto... Va, me matan A ver, no vamos mal, eh Hemos conseguido un poco Ya estamos igualados Más o menos Seguimos perdiendo Que es lo malo Pero igual podría tirar la ulti Para remontar algo por aquí también Así que bueno Vamos a ir con la ulti por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a dar a este hombre Para afuera, bro Que me da igual Por pesado Por quitarme el brawler, eh Que al final Escúchame Nani no está siendo mal en este mapa, eh De hecho Me voy a callar Me voy a callar Porque esto es un... Bueno, me voy a callar Madre de Dios, tío Es que lo de los timings O sea, esto es gracioso, ¿no? Esto es por bocas De hecho, espérate que vamos a perder Espérate que vamos a... ¿Perdemos, tío? ¿Vamos a perder, en serio? Podría utilizar el gallete, es verdad, tío Nah, vamos a perder Vamos a perder Señoras y señores Vamos a perder, eh 100%, 100% La partida Vale, me hago una kill Madre mía Otra más Pero esto No sé si lo ganamos, eh No sé si lo... 47... ¿Remontamos un 47 en 10 segundos? Puede ser, eh ¿Puede ser? ¿Puede ser? No creo, no creo Yo disparo, yo disparo, tío Vamos, vamos 13%, 13% Tiro por aquí la ulti Rápido No, no, no No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Se acaba de quedar Se ha quedado a 3% de vida, tío A ver, no No hemos perdido la partida todavía Solamente ha sido una ronda Pero qué intenso, ¿no? Madre mía, las partidas Que también te digo No estamos haciéndolo mal Así que bueno, vamos bien Y esto para afuera Toma, jarrones Y ahora concentración Doy a alguien Madre mía, tú Le he dado los dos, eh Le he dado dos a alguien A la coleta Otros dos que te llevas Y otros dos que te llevas tú Bueno, más o menos, tío La Piper me revienta Escúchame, se me está olvidando Que puedo utilizar el gadget Por algún motivo La siguiente lo utilizo, eh Si me acuerdo, lo utilizo Madre mía Y voy con la ulti Voy con la ulti Piper Vamos, vamos, vamos No me lo poke, no me lo poke Madre mía, la Piper Se la ha comido, eh Esta Piper no cena Hoy no cena la Piper Hoy no cena la Piper Y esta partida la tenemos que ganar Por favor, no podemos perder, eh No podemos perder Porque más que nada Si no vamos a tener que bajar Incluso más Toma, ahí te ha llevado el gadget Bien, vamos Va, madre mía, tú Vaya remontadita Ahora sí, claro Si utilizo un gadget Que es un objeto Que se puede utilizar en el juego Pues igual hacemos cosas, ¿no? Madre de Dios bendito Madre de Dios bendito Tiro la ulti Sí, rápido Vamos, vamos Dio, los dos Dio, adiós No me lo puedo creer, tío Vaya desastre No, no, no Mala mía, mala mía ahí, eh Mala mía ahí Pensaba que petando ahí Podía dar a los dos a la vez Pero al final no ha sido posible Pero también te digo No vamos mal en la partida O sea, hemos empezado así un poco Toma, otro que te llevas Piper, ¿dónde vas, chaval? Y otro, otro para afuera Otro para afuera Qué locura de jugadita, ¿no? Y esto lo ganamos Señoras y señores GG Vale, vale Así bien, eh Así bien Remontamos una Y se decide todo en esta Así que bueno Concentración equipo Por favor Que todo se decide aquí A ver, yo Nos veo con fuerzas para ganar, eh Sinceramente A principio hemos empezado Un poco reguleros Sí que ha estado muy empatado Pero la segunda hemos destrozado Y si lo hacíamos bien La tercera también Pero vamos bien, vamos bien Ojo a la colette Madre La que se acaba de llevar la colette, chaval O sea, se ha comido todo el básico, eh Hasta luego la Piper también Y el Brock El Brock No, tío No, Brock, tío Pues te tiro la ulti, eh Voy a ir a por la caja De hecho voy a ir a por ti Si estás inclu... Bueno, ya no va a estar el Brock Así que a por la caja Te esquivo Te esquivo A la caja que te llevas Vale, bien Escúchame Vamos 82-86 Está tensa la cosa, eh O sea, esta partida La verdad que está muy igualada Por lo que estoy viendo Pero se puede ganar Si lo hacemos bien Porque si la lía cualquier equipo En cualquier momento es decisivo, eh Cuidado por aquí, colette Colette, no Colette, no No, 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 tío No, vienen a la carga Vamos a perder Vamos a perder, señoras y señores Madre mía, me pongo hasta nervioso A ver, igual si doy un tirito por aquí Vale, hasta luego la colette Buena, buena, bien Nos toca atacar, eh Nos toca atacar Esto puede ser partida Esto puede ser partida Damos un par de tiros por aquí Otro más De hecho, espérate Porque igual Igual activo el gadget Si lo veo necesario Pero no hace falta de momento Vamos a dar la colette por ahí No, tío, no Se ha quedado un pixel Por favor, colette Vale, buena Tiro la ulti Tiro la ulti Vamos para allá Vamos para allá, señores y señores Vamos a cargarnos a la colette Para ir un poco con fuerzas Y nos cargamos a la piper también Piper para afuera Vamos, vamos Ya está, es el momento Gente, se remonta Gente, se remonta Esta partida se gana, eh O sea, si no la liamos Ahora mismo Madre mía Qué destrozo Pero ya está, esto está ganado Creo que si no la lío Ahí está Toma, brock, chaval La venganza por quitarmelo antes, eh La venganza por quitarmelo antes Qué locura Y te tiro la ulti Señoras y señores Ganamos la partida por fin Y ha estado tenso, eh Buah, qué loco, tío Ha estado muy tenso Pero ha estado guapa la partida Ganamos al brock con 19 kills Qué barbaridad Y me dejan un like Oye, loco, eh Hemos jugado bien, la verdad O sea, y like Bueno, espérate Like de fuego Espérate No creo que se sumen más Parece que no El equipo rival no me da likes Imagino que ha sido mi propio equipo Pero bueno, subimos un poquito más Madre mía Cuatro segunditos Señor Fang ¿Dónde ibas? Y esta partida se gana también Qué locura, chaval Vale, vale, vale Ni tan mal Ganamos otra partida más De momento llevamos No sé cuántas seguidas Pero no hemos perdido ninguna en este vídeo Y me lo he pasado bien correctamente Nos vamos para afuera Estamos ¿Puede que estemos a una partida de subir ya? Creo que sí, eh Igual si estamos a una partida ya de subir Por fin a Legendario 3 Puede ser Míralo, chaval Si me dan 114 Lo podemos conseguir, eh O sea, necesito eso Lo que pasa es que a lo mejor no nos lo dan Porque puede ocurrir Y bueno, gente Terminamos con la partida ya Vamos, por favor Equipo, tenéis que marcar Equipo, tenéis que marcar Por favor, estáis los dos con las ultis Por todos lados La marca rico La marca rico Vale, bien Ganamos la partida ¿Subimos? Dime que subimos, por favor Dime que subimos, por favor No sé yo Me he hecho 12 kills No ha estado mal la partida Pero ¿Subimos o no? Dime que sí No me lo puedo creer Tío, de verdad Me quedan 25 puntos Estas de broma, tío Como empieza a perder ahora No debería empezar a perder, por favor Por favor, eh Que son 25 puntitos solamente Si ganamos la siguiente partida Subimos 100% Dame algo Vale, atrapajemas Bueno, bueno Si no la lían los random Se puede ganar, eh De hecho, me voy a preseleccionar ya a Rico Porque quiero jugar con Rico Y vamos a bloquear Igual te bloqueo a Vivi, eh Bueno, vale Si la quieres jugar, pues no Pues igual te bloqueo A Edgar misma Yo qué sé Por bloquear Como voy con Rico El cual no me han quitado En toda la elección Así que por aquí nos lo elegimos Y nos enfrentamos Una Paper, una Charlie Y por último tenemos Por favor, dime que no hago Que me haga counter Por favor, por favor, señor Extra Denshin Bueno, Larry, Larry Bueno, bueno A ver, te lo acepto Si ganamos subimos 100% A Legendario 3 O sea, ya no es que me quede poco Si no, es que me quedan 25 No es que me queden ciento y tantos Como antes Así que esta victoria Lo confirma del todo Lo que pasa es que, claro Tenemos que jugarlo bien Y no perder Porque de hecho Nos vamos a llevar Ese Star Drop competitivo Así que por favor Equipo, no la liéis, eh Tenemos una Vivi Un Mr. P No sé quién va a llevarse las gemas Se las lleva el Mr. P mismamente Madre mía, tú Es un poco desastre A ver, no tenemos el mejor combo La verdad Porque no tenemos como Un gem carrier Pero bueno, está bien igualmente Y la Charlie para afuera Señorita Señorita Ay, madre mía, el carro, chaval Que viene el tren, tú Que viene el tren Madre mía, la Piper La reventamos también Unos tiritos Vamos, vamos No, Piper, no ¿A dónde vas, señora Piper? ¿A dónde vas, señora Piper? Reventamos a la Charlie Pobrecita la Charlie No la dejamos pasar, eh No la dejamos No, no Ahí va No la dejamos pasar a esa señora Me curo por aquí al 100% Y volvemos a la carga Vamos, Piper Te tiro la ulti para allá Ay, pensaba que se iban a ir hacia adentro Se complica, se complica, tú Se complica, tú Madre mía, me vuelvo a curar por aquí Al 100% otra vez Que la Piper no me reviente Es que la Piper de dos tiros Voy fuera La Charlie Que reventada, chaval Tío, pobrecito La Charlie la estoy reventando de una manera Qué locura Y la Piper aquí me la llevo también No me lo puedo creer, por favor La Piper con los saltitos todo el rato, eh Pero todo el rato Vamos a ver si podemos dar a la Charlie Un par de tiritos más por aquí Vale, vale Bueno, bien Y tiramos la ulti No, me la esquivo Me la esquivo Pero la reventamos igual, eh La reventamos igual Se la lleva el Mr. P Y esta partida está ganada 100%, eh 100% Lo malo es que tengo yo una gema Así que no me la quiero jugar De hecho, cada uno tenemos una gema Vivi para atrás, por favor Vivi para atrás, por favor Que tienes dos Yo sí me la puedo jugar ahora Porque como tengo una Me da igual que me maten o lo que sea Y me la quiten Así que bueno Te reventamos por aquí Me sacrifico Me llevo yo el daño Pero esta partida está ganada Madre mía la Vivi Vaya pedazo de palazo ¿Has visto el bate que ha metido? Que ha dado como a 30.000 cosas Se ha arriesgado un poco Pero bueno, ganamos una ronda Y si ganamos esta segunda Tenemos la partida completa Así que por favor Jugamos igual que antes Tranquilamente La Charlie Ay no, me lo puedo creer Que me han cambiado la línea Me han cambiado la línea Ya no está la Charlie No me lo podía No me lo puedo creer No me esperaba esto No me esperaba esto, tío Y sigue vivo La ha matado un pingüino, tío Que la ha matado un pingüino Por favor, que acabo de ver, tío Que acabo de ver Que la ha matado un pingüino, tío Es humillante, ¿no? O sea, yo creo que después de eso Desinstalas el juego No, pero, tío Que no Vale, vale, vale Sabemos que está Charlie ahí Vale, bien El Charlie no El Larry, por Dios El Larry Vamos a ver Bueno, espérate que revientan esto Pai, que está Está a 92 Estás a 92 No te quedas vivo La Piper por aquí Me va a reventar Tío, el Larry lo está haciendo muy bien Me estoy estentrando, eh La Charlie Ahí está Charlie, Charlie Me echamos de menos Me echamos de menos Por favor, tío Ya está a 35 Esta, vale, bien Esta va como a 315 o así O sea, horrible Que se queden a tan poca vida, tío Pero bueno, nosotros seguimos Me curo por aquí un poquillo con el carro Reventamos a la Piper De hecho, igual te tiro una ulti cuando pueda Ojo, esta ulti, eh Vale, bueno, Piper para afuera ¡No! Se vengo Se ha vengado la Charlie Estaba enfadada No aguantaba más Eh, ¿la Vivi qué le pasa? O sea, está como loca, ¿no? O sea, está totalmente loca Está totalmente loca la Vivi Bueno, bueno, bueno Se la ha jugado Se la ha jugado de una manera O sea, no acabamos de perder la partida No sé ni por qué No sé ni por qué Pero bueno Nos quedamos defendiendo Que no pase ni Cristo Madre de Dios Madre de Dios Escúchame Ha sido un jaleo Pero acabamos ganando O sea, ya está Equipo azul Se lleva el estelar al final El Mr. P Que la ha jugado bien Me la he pasado bien yo también Y con estos señoras y señores Llegamos a Legendario 3 Que de hecho Estamos, bueno En los siguientes maestros, eh Qué loco, tío Igualmente vamos a abrir Esta cosita por aquí Del competitivo A ver qué nos sale No creo que salga nada Efectivamente Blin es un poco mierdoso La verdad Pero bueno, gente Llegamos a Legendario 3 Y los siguientes eran maestros Que como ya sabéis Si apoyáis el vídeo Os lo subiré dentro de poco al canal Llegando a maestro con randoms Y bueno, como ya os he dicho Al inicio del vídeo Voy a pasar a mi cuenta secundaria Porque a ver Aquí estoy en plata 2 Y estoy a punto de conseguir Otro start del competitivo Porque quiero abrir 2 en este vídeo A ver si sale algo Que no creo Pero bueno, ya que lo tengo por aquí Me lo he guardado para el vídeo Que lo vamos a abrir también A ver qué sale Que bueno, seguramente salgan blines Pero yo qué sé Por probar a ver qué pasa Y a ver qué es lo que tenemos Para jugar Porque tenemos Vale, balón, Brawl Está guay, bien Me sirve, me sirve Para subir finalmente a plata Bueno, plata 3 A ver, que sí Que tampoco ninguna tontería Pero bueno, yo qué sé Me pongo a Brock Tampoco tengo muchos Brawlers En esta cuenta Y tenemos un Edgar Madre mía Y el otro se pone a Bo No es mala Bo Por este Bueno, pues no te pongas a Bo Pues nada Bueno, pues no te pongas Bueno, por el amor de Dios ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué se va a poner? Vale, 8 bits Me sirve Nah, yo creo que se puede ganar Pero como digo Es que en esta cuenta No tengo casi Brawlers Para jugar en competitivo Pero bueno, es lo que hay Y nos enfrentamos a Pablo Bueno, a Pablo A un Surge A un Bo Y a un Buzz Vale, me sirve Madre mía Concentración, eh Concentración Me aparece hasta el tutorial De hazte con la pelota, tío Qué barbaridad O sea, esto es una locura Vamos por aquí Vamos Bueno, bueno Bueno, empezamos bien, eh Empezamos bien ¿Y el Edgar qué hace? ¡El Edgar qué hace! Por favor Está esperando para atacar Está esperando ¿Qué está haciendo el Edgar? ¿Qué está haciendo el Edgar, por favor? Madre de Dios Madre de Dios ¡Qué defensa! ¿Qué defensa? Bueno, ahí te has colado un poco, eh Ahí te has colado un poco Por favor, equipo ¿Por qué no dispara? ¿Pero qué es esto? No me lo puedo creer Por el amor de Cristo Que estamos en plata Hijo mío, tío De verdad, muévete ¿Por qué no disparó ninguno? Y el 8-bit no se mueve El 8-bit no se mueve Pues nada, pues está genial Menudo equipazo Lo peor es que dispara O sea, no se mueve Pero dispara Esto es increíble Bueno, qué barbaridad Lo que estoy viendo, eh De verdad, no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer ¿Puedes pasar la pelota? ¿Puedes pasar? ¿Cómo se quedé con la pelota? Menos mal, eh Menos mal, madre de Dios, tío El Edgar va loco No sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando 8-bit no se mueve O sea, el 8-bit se mueve Para tocar la pelota Ya está, no hace más ¡No hace más! Madre de Dios bendito, tío De verdad, por favor No puedo más Me lo cargo al menos Y el 8-bit Ahora el 8-bit es un bot Ha dejado de jugar O sea, ha dejado de jugar Madre mía Edgar defiende Edgar ¿Por qué está? Está de portero Está de portero Ha defendido Muy bien, Edgar Ha gastado la ulti para despejar No sé si lo habéis visto Y se queda de portero Me está vacilando ¿Pero tú me estás vacilando ahora mismo? Pero me está vacilando, ¿verdad? ¿Te puedes mover, por favor? ¿Te puedes mover, por favor? Nos van a marcar O sea, esto es lo más lamentable Que he visto en mi vida No es broma, eh No es broma Edgar Vale, bien, bien, bien Despeja para el otro lado ¿Qué haces, tío? ¿De verdad? Despeja para el otro lado No, es que no puedo más Es que nos van a marcar Nos van a marcar De verdad Es tan lamentable Ojo al 8-bit, eh ¿Dónde disparas, Edgar? Estaba disparando en la portería Estaba dentro de la portería Dando golpes Escúchame Es que menuda barbaridad Nos hemos llevado el estelar Pero, tío Es imposible ganar con estos randoms Uno que se ha dejado ganar Porque no se movía Y el otro malísimo El otro malísimo De verdad No he denunciado a ningún jugador en mi vida Y lo voy a hacer por primera vez en este vídeo Es que no me lo puedo creer Es que te lo llevas Pero, clara Uno por aquí Por quedarse quieto y no atacar Denunciado el 8-bit Y el otro por malísimo Porque, tío Santo de mi vida Lo que han visto a mis ojos Es que esto es brutal, macho Y mira que nunca he denunciado a ningún jugador Pero, tío De verdad Que te venga un bo Y ni siquiera le des al botón del básico, macho Y nos marcan un gol por eso Es que Edgar estaba en babia, tío Era el primer gol Y luego el segundo Pegándose a sí mismo dentro de la portería Yo es que no puedo más, de verdad Yo es que no puedo más Entre eso y el otro desconectado No puedo más, tío O sea, es brutal, eh Brutal Pero bueno, gente Vamos a recuperar todo esto He jugado un par de partidas Para conseguir al menos el Stardrop Porque no me vi sin el Stardrop Pero, tío Tiene tela la cosa, eh De verdad Tiene tela la cosa Márcala, por favor, León Márcala Vale, buena Y bueno, con esto Terminamos la partida Ahí está Vale, bien, por Dios Ahora sí Ahora sí conseguimos reclamar El Stardrop competitivo, tío Que verás que no me va a dar nada Después de esto Por Dios Plata 3, eh Ha costado Y bueno, vamos a reclamar El Stardrop competitivo Todo esto para No me lo puedo creer Bueno Es que no puedo más, tío Es que me va a dar algo, eh Pero bueno, gente Terminamos el vídeo de esta manera Que mi objetivo del vídeo Era llegar a Legendario 3 Abrir un Stardrop competitivo Y luego abrir otro extra En mi cuenta secundaria Pues bueno, parece ser Que me topo con la panda del Moco Que es el Edgar y el 8-bit Y me alegran el día Pues que me han alegrado el día Pues nada Mis primeras denuncias en Brawl Stars Creo que merecidas En mi opinión, merecidísimas Pero bueno, no me voy con mal sabor de boca Al menos en mi cuenta principal Estamos a punto de llegar a Maestro Que como digo Lo puedo subir más adelante al canal Y bueno, gente Yo voy a dejar el vídeo por aquí Recordad si os ha gustado Que podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!